Con ellos, no hay futuro para los neuquinos en Vaca Muerta. Lo decimos con todas las letras. Con nuestro gobierno, la prioridad en Vaca Muerta será para los trabajadores, técnicos, profesionales y empresas neuquinas. Industrializaremos nuestro gas para desarrollar el polo petroquímico neuquino. Les pido el voto de cada uno de ustedes para los candidatos de Unidad Ciudadana. Ramón Ríoseco, gobernador. Darío Martínez, vicegobernador. ¡Gracias!